Alcalde, hemos visto una gran comisión con equipo y esto en el puente al cruzar el barrio Puerto Rico, La Ciénaga, ¿de qué se trata? Sí, esta es una comisión que viene de este Santo Domingo de ingenieras y arquitetas, que nos la envía Ángel de la Cruz, de la Comisión Nacional de Desarrollo Provincial. Entonces, nosotros le hicimos el pedido de que vinieran en auxilio de nosotros con este puente y él accedió y ya hoy, gracias a Dios, tenemos una comisión. El sábado estaban aquí y ya hoy volvieron para darles algunas determinaciones de las medidas que necesitamos. ¿Es probable, alcalde, que sea una realidad la construcción de este puente tan esperado por los municipios? Si el Señor lo permite, nosotros tenemos fe en Dios primeramente de que sí, de que este puente va a ser una realidad, porque nosotros no vamos a ser igual que las demás gestiones que se han prometido y no se han cumplido con este puente. Nosotros, si el Señor lo permite, vamos a llevar a cabo lo que es la ejecución de esta obra. Alcalde, ¿las canchas? ¿Iniciaron los trabajos en las canchas? Así es, ya estamos trabajando en lo que es la cancha del sector de Buenos Aires y la cancha que queda en Bellavista, al lado del Polideportivo. En los próximos días ya estaremos dando el inicio a lo que es la cancha de los Martínez también. ¿Hay otro trabajo en Calpetra que tiene la alcaldía? Así es, ya tenemos un equipo también que anda con las mismas ingenieras que están haciendo un levantamiento en el Batalla Angelita, donde ya se va en los próximos días darle inicio también a lo que es la cancha del Batalla Angelita. Además de eso, conseguimos, gracias a Dios y al Ministerio de Deportes, el tabloncillo del multiuso de aquí, de Bellavista, y la reparación completa de los baños y el alucinio. Alcalde, ¿sobre los mamalas? ¿Qué tenemos de los mamalas? Sí, en los mamalas ya estamos en comunicación con el ministro de Leña Asunción, el cual le están enviando los equipos. Ya han llegado algunos equipos. Me dijo que en los próximos días ya estaremos dando el inicio a lo que es los mamalas. Muy bien, ¿un llamado al municipio? Bueno, al municipio de Maimón, a todos los municipios que no se desesperen, que nosotros estamos gestionando para que las obras lleguen aquí a nuestro municipio. Además, debo decirte otra cosa, Rolando Magía, en los próximos días ya, a principios de mes, vamos a darle inicio a lo que es el play del nuevo Yagal. Ya vamos a arrancar con esta obra que está esperada por los municipios de esa zona. Y además de eso, también a principios de mes, si el señor lo permite, vamos a arrancar con lo que es el sector de Vista Hermosa. Ya eso, gracias a Dios y gracias a Barrio y Pueblo Viejo, que nos hicieron la donación del dinero para que nosotros pudiéramos arrancar. Muchas gracias. A ustedes, hermano.